Doctor, se ha electo ya lo que es el puesto de vicealcalde en Sabana Grande. Ustedes como comité central ya decidieron esta situación. ¿Cómo quedó y quién decidieron ustedes que ocupe este cargo? Buenos días, deligresiado. Sí, efectivamente, no pertenezco al comité local del partido, pero sí hemos ya decidido la elección para sustituir a nuestra correligionaria y amiga digna Osorio, que en paz descanse, y hemos decidido que quien ocupara el puesto de vicealcalde es doña Josefa, acá de Apataná, que fungía como segunda regidora de lo que es el partido nacional. Josefa Castro, ella es de Sabana Grande y ocupaba la quinta regiduría, me decía usted. ¿Cómo fue el procedimiento? No, fíjese que el procedimiento sí se hizo de acuerdo a ley. En primer lugar estuve, quizás es de su conocimiento, como opción mi persona para ocupar el puesto de vicealcalde, pero el término legal, las consultas dentro del partido, dentro del tribunal, establecían que caballerosamente el sistema de trenza que se aplicó en estas elecciones tenía que seguir, y entonces la determinación fue por unanimidad doña Josefa Castro para que se fuera vicealcalde. Ella era de la quinta regidora, ¿cómo queda ese puesto? Fíjese que nosotros no tuvimos dificultad en ese aspecto, porque también unánimemente, siguiendo el listado, siguiendo el puesto que se había obtenido en las elecciones generales, pues decidimos poner a quien estaba de quinto regidor, que era una doña, una señora, era de quinta, porque recuerden que tenemos cuatro regidores, ¿verdad? Entonces la que entró es la quinta, entonces ahí no hubo ningún problema, porque ella, pues, al cesar un puesto, pues, inmediatamente ella, y al pasar Chepa a vicealcalde, inmediatamente ella ocupó el puesto de la regidorería que se corrió a Ciara. Ahora, doctor, ya como regidor usted de la alcaldía municipal, en este año no ha habido proyectos, ¿qué ha pasado? No, lo que pasa que quizás no, o sea, no se han manifestado como tal, pero actualmente y para pronto usted va a ver, por ejemplo, la culminación de un muro de contención que se está haciendo acá en el barrio Zuyapa, hacia los Quiquistes y terminar lo que es la pavimentación de concreto de esa parte, hacia los Quiquistes, seguir con la segunda etapa. Bueno, sobre eso también quería preguntarle, hubo muchos problemas después de la lluvia, allá en los portillos, aquí en Sabana Grande hay varias áreas que quedaron, y varios barrios, ¿van a tomar en cuenta ustedes? Sí, se va a tomar en cuenta, el alcalde municipal siempre ha sido de la idea de que estos proyectos, de que estas ayudas, pues, sí van a llegar a las comunidades, lo que pasa que no es que se priorizan, sino que a veces el presupuesto no ajusta, la alcaldía de Sabana Grande se mantiene licenciado nada más con lo que son las transferencias, porque somos muy reacios a pagar los impuestos. Y para el próximo año ya terminamos, este 2018, ¿cuáles son los planes que tiene la alcaldía municipal? No, siempre seguir, siempre seguir con los proyectos, creo que ya para un año, año y medio, la iluminación en el municipio de Sabana Grande va a estar en un 100%, ya las comunidades iluminadas, ya vienen las temporadas de verano que hay que arreglar las calles, las calles hoy están malas, pero es por el invierno, entonces estas calles que se arreglan son calles de verano, usted sabe que no llevan toda la tecnología necesaria por la cantidad de dinero que hay que onerar para hacer esas obras, sin embargo se mitiga cada año para darles mayores comodidades, para sacar lo que ellos pretenden de sus comunidades o transportarse.